¡Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no me han dado el canal de YouTube! Venimos con... Espera, que lo he hecho muy rápido. Venimos con... ¡Coliseo! ¡Coliseo del bueno! ¡Y pudo todo cinto al día que quiero! Así que venga, vamos con el Coliseo. Me duele el bracito. Bueno, let's go. Nos quita el cabezazo y nos quita esto. Vamos a entrar con un equipo de doble pescado con un Dax. Vamos a ver. Esta me la cambio por una fotosíntesis o por un... Esta mejor. Y aquí, descarte o esto. Son una porquería las dos, la verdad. Así que entre porquería y porquería... Voy a elegir... Esta. Por elegir algo. Vale. Se me ha quedado súper feo el bicho. Pero feo. Pero feo, 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 ¿eh? Feo, feo, feo. Feo, ¿eh? Feo. No sé si ponerlo atrás del tú incluso. Nah, que se queda ahí. Por estúpido, cara, fato. Bueno, le damos. Primera partida. ¡Tum, pum, 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 pum! ¡Meh! Feo de cojones. Totalmente, Ricardo. Pero feo, 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 ¿eh? Justo las dos cartas de la... Sí, totalmente, tío. Totalmente. Te veo, Scamma. Totalmente, tío. Manjo de la impresora en el turno 1, ¿eh? Es que hay que ser hijo de perra para eso, ¿eh? Qué mala suerte tenemos, chicos. Pues nada, tenemos cola, cabezazo, cola... Me ha tocado una cola y una carta de todas. Mira, podemos tirar todas las cartas. ¡Venga, todas! ¡Uh, fiesta hasta que amanezca! Pero no, no la vamos a hacer. Vamos a pasar el turno. Cerramos el orto. Nos tira un Goda. ¡Ay! La carta delante, carta delante. ¡Joder! Y me tocan los dos cabezazos, ¿en serio? Pues nada, María que voy para adentro. María que voy para adentro. María que voy para adentro. Y espero que le pegue a... Espero que le pegue a alguno de estos dos bichos. A la Némona no, por favor. A la Némona no, por favor, ¿eh? A la Némona no, ¿eh? Al de arriba no. Al de arriba no. Al de abajo. Debajo. 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 ¡Bicho estúpido! ¡Bicho estúpido! Si es que es un bicho estúpido. Y encima se cubre mi puta cara. Y tira el doble a Némona. ¡La madre que me parió! Me acaba de dejar un jaque mate. Es que mi bicho es retrasado. Mi bicho es retrasado, joder. ¡Ur! ¿Qué eres un urr? Nada, nada, ya perdí. Primera partida siempre la pierdo. Yo no sé cómo lo hago. Yo la verdad que no lo comprendo. No lo comprendo. ¿Cómo coño puedo hacerlo así de tan mal? ¿Cómo puedo hacerlo tan mal? I don't know. Es que encima se ha curado en toda mi puta cara. ¡Qué cabrona, tío! Primera partida, primera follada. Sí, totalmente. Mi orto va a acabar... No he tirado los Nimos porque no quiere que me deleteara energía. Con los Goda. Y básicamente, pues, doble golpecito y a dormir. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Cierra el orto, chiquitín! Nada, esto está complicado remontarlo. Está muy complicado remontarlo. Muy, pero que muy complicado. Muy, pero que muy complicado. Venga, cerramos el orto. 190 se ha puesto defensa. Dios mío de mi corazón. Cierra el orto, chiquitín. Se ha gastado toda la defensa. Mira, se ha puesto 238. Con la colita. Venga, critiquito, critiquito de bocao. Fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis de 69. ¡Qué número más bonito! Bonito. Bueno, cerramos el orto. ¡Pam! Nos quedamos con 59. Y ahora tenemos que matar al pescado, hijo de perri ese. Cabezazo. ¡Pim! ¡Pam! ¡Purrum, pum! ¡Joséle, va a pasar turno! ¿Cómo lo sabes? No lo sé. ¿Entonces por qué me lo dices? ¡Pasaba por aquí! Venga, tiramos todo. Tiramos todo. ¡Pasa turno! ¡Pasa turno! ¡Pasa turno! ¡Pasa turno! ¡Vamos con la colita! ¡Pum, pum, pum! ¡Estúpido, dale fuerte! ¡Cabezazo! ¡Pam! ¡Toma, bicho estúpido! ¡Vamos, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ahora que toca, José! ¡Para toca rezale a los siete santos! ¡Sólo me conozco uno! ¡Pues rezale a ese mismo! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Venga, me tiro esto! Si me tiro esto, tendré que pegarme con una, con dos, con tres, con cuatro. Me tiene que pegar con cuatro. O bueno, con doble Nucreke. Pero se ha gastado un Nucreke. Así que creo que lo mismo no tiene el otro. Voy a pegar de solo con una. Como me sobra la energía, cerramos el Orto. ¡Ah, doble Nucreke! Nada. El Orto, con más que lo cierre. ¡Giyayulu! ¡Giyayulu! Y encima ataca antes que yo. ¡Hijo del perrilla! ¿Cómo eso es posible? ¡Cómo es posible! ¡Cómo es posible eso! ¡Cómo es posible! Pues nada, tenemos que atacar con todo lo que tenemos. Salto el tigre, salto el tigre. Bocaíto, cabezazo. Y toca cerrar el Orto como si no hubiera mañana. Cerramos el Orto como si no hubiera mañana. Se pone 193 de defensa. Está cerrado. No nos da critiquí. Bien. Está cerrado. Está cerrado. Nosotros atacamos ahora primero. Dios mío, qué pechada de defensa se ha puesto. ¡Pam! Para la defensa. ¡Pam! Para la defensa. ¡Pam! Para la defensa. Y un poquito de vida. ¡Y así te quito! ¡Wiii! Primera partida. ¡Primera follada! Sí, coño. Sí, coño. Con lo mal que hemos empezado. Con lo mal que hemos empezado. No se podía haber empezado peor esa partida. Por Dios. Le ha pegado la Nemo. La Nemo no ha tirado las cartas. Las ha curado en nuestra puta cara. Ha hecho fotosíntesis como si no hubiera mañana. ¡Very nice! Let's fucking go, muquisito. Bueno. Bueno, Nemo por Nemo. Obvio. ¡Oh! Carta de cero también. ¡Oh, Nichi! ¡Oh, Nichi! Pues sería la carta de cero y el Nemo podemos cambiarla. Pero, coño. ¿Vas a cambiar un Nemo de verdad? ¿De verdad vas a cambiar un Nemo? No sé. Pero es que voy a tener dos cartas de cero. Dos cartas de cero. ¡Mola! Sí. Para tu prima bola dos cartas de cero. ¡A mi cazo! Yo no sé si es este caso. ¡A mi cazo! Entre eso y eso... Es que te va a poner la carta esta de planta. También tienes razón, ¿eh? Pero es que como se me quede el bicho ese atrás. Con estas dos cartas. Y estas dos cartas no me toquen. Y me toquen las cartas de cero. Y tenga energía. ¡Viva! ¡Viva! Voy a confiar en el sistema. ¡Confío! Yo confío. Confío. Me he quedado se haces. Venga. Pero este bicho se va a quedar ahora de aquí. Ese bicho se va a quedar aquí. Este lo va a hacer para atrás del todo. Y este se queda aquí. Más que nada porque es que como me toque dos cartas de cero detrás. Voy a comer pito. Y no queremos comer pito. Así que bueno. Se queda eso así. Muy bien. Vamos a darle, vamos a darle ¿Con qué nos tocará? Venga Fercho, ¿qué quieres que te gaste los puntos? Espérate, un turno sin neblar Un turno sin neblar y un turno sin neblar Espérate, que te lo voy a aceptar todo, perro Claro, te lo voy a aceptar todo A ver Lo de la señorita Angeli, vamos a quitarlo Porque no lo pone en serio Y a Fercho le vamos a aceptar los tres turnos sin neblar Uno, dos y tres A partir de este turno, gracias al señor Fercho Hijo de Perry Conocido por Rosa de Guadalupe No voy a poder hablar en tres turnos Así que ¿Qué retras? No voy a poder hablar en tres No voy a poder hablar en tres No voy a poder hablar en tres No lo siento ¡Gracias! No voy a poder hablar en tres No voy a poder hablar en tres No voy a jugar en tres Y no voy a jugar en tres ¡Gracias! Pues si pistolety ¡Vale! Gracias. ¡Bien, coño! ¡Bien! Un poco más reviento. Tenía 10 energías, chicos. Tenía 10 fucking energías. Y sigo teniendo 10 energías. ¡Madre mía! Coño, tenía que soltarlo todo. Que me pega muchos zonos sin hablar. Y me va a entrar una boli. A embargo... Ese bicho tiene que morir antes de pegar. Ese bicho tiene que morir sin que pegue. Ese bicho tiene que morir 100% como sea. Le tiro todo. Le meto hasta los huevos. Esa vez te no pega porque no me salen los cojones. Me pongo critiquín. Salto el tigre. ¡Bam! ¡José la va a matar de sobra! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Me pega hasta el turno 4 porque no sé qué turno empezó sin hablar. Te he regalado uno, Fercho. Eso como has canjeado 3 de golpe, pues si canjeas 3 te regalo uno. ¡Oh, my God! ¡Qué complicada está la partida! Necesito cartas. Necesito cartas. Follow de Lire, Lire, Lire. ¡Jotachans! ¡Bienvenido a la familia! Gracias por el follow. Pide 2 y lleva 3. 2 por 1. ¡Nada! ¡Qué complicada está esto, chicos! ¡Qué complicada está esto! ¡Madre mía! Y es que, mirad, tengo 9 energías. Tengo muchas cartas de 0. Tengo muchas cartas de 0. Demasiadas cartas de 0. Demasiadas cartas de 0. Dice yo. Bueno, tiramos bocadito. ¡Pum, pam, purrón, pum! Cerramos el orto. El bocado me va a curar solo un poco, pero bueno, me va a curar algo. Por eso lo tiro de primera. ¿Vale? Cerramos el orto. No me quita nada. No me quita nada. Ahora me quita un poquito. Y me lo curo con el fotosíntesis. Fotosíntesis. Me lo curo. Lo dejo slow. Ok. Cabeza 1. Cabeza 2. Muere, perro. Se queda con 135. Y se sale. Se sale. Se sale. No aguanta la presión. Retrasado. Me llega a pegar. Con las 4 cartas me mataba. Cabeza. Se ha salido. Se ha salido. Es que a ver, chicos. Tenéis que ver que se ha topado con la textura en la que me baja los pantalones. Ha mirado para abajo. Ha vuelto a mirarme a la cara. Ha vuelto a mirar para abajo inconscientemente. Y he dicho no. Yo con eso no juego. Me voy. Me voy porque no tengo esa pomatel que les recomienda en los vídeos. Así que antes de eso me voy. Así que bueno. Ok, boca polla. No está mal. No está mal. Contigo no, bicho. Uy, la cacota. La cacota o el salto al tigre. Salto al tigre. Salto al tigre. Y aquí puedo dejarle el bocadito. Pero nada, boca polla. Se queda boca polla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya solo falta que me cambie la carta de atrás por una de velocidad y lo pongo de backline. Incluso así ya valdría de backline. Así ya valdría de backline. Porque tiene la carta de cero, tiene la cura. Tiene la carta de cero y la cura. Sería lo mismo. Y la única diferencia es esta. Prefiero esta porque le dejas log. Sí, se va a liberar por eso. Entonces, ¿lo dejamos delante o en medio? Yo creo que lo voy a dejar en medio. Sí, el boca polla es que me gusta en medio. El bicho este feo que se muera. Ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿No es lo que has dicho? No, no he dicho nada, chiquitín. He dicho que vas a estar en primera línea de combate. Se vas a comer polla, vamos. En español. Si te lo tengo a decir en español, te lo digo. Vas a comer pito. Vale, a ver. Nada, pasamos turnos. Esperemos que no nos deje el feo puesto. Bien, uh, Konichi. Konichi, 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 Konichi. Tenemos aquí dos cosas que hacer. Joder, Ricardo, dos turnos sin hablar. Sois unos hijos de perra, tío. Pues ahora yo no voy a contar lo que voy a hacer. José, cuéntalo antes de quedarte sin hablar. Venga, vale. A ver, voy a aceptarlo. Ricardo, turno sin hablar. Ricardo, turno sin hablar. He aceptado, ¿vale? Después de este turno, dos turnos sin hablar. ¿Ok? Vale. Os cuento, chicos. Os cuento. Puedo hacerle el marea que voy para adentro. Así. Y matarle al bicho este. Yo creo que este no va a pegar, tío. Se va a poner todas las cartas con este. ¿Vale? Eso sería una opción. Pero es muy arriesgada porque tengo aquí tres cartas. Y en el caso de que el bicho este... O sea, en el caso de que ellos me peguen, me lo van a matar. Pero es que me ha gustado esa. ¡No, José! A la cabeza solo por esa planta. ¿Sí? ¿Tú crees? Que no me da tiempo, joder. Que ha tirado solo la cabeza. Hijo de la grandísima perra. Ha tirado solo la cabeza, chicos. No me jodas, tío. Con el salto del tigre lo mataba. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué soy tan puto subnormal? Eso me pasa por culpa de Ricardo. ¡Ricardo! ¡Perra! ¡Perra! Bueno, dos turnos sin hablar. A partir de ahora... ¡Otra! Gracias. 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 Cuidado. Vale. Ahora nos va a pegar al bicho este. Nos debería de matar. Podríamos pegar así. Podríamos dejarlo con menos velocidad para nosotros pegar primero. O simplemente pasar turno y dejar que él pegue. Nada. Lo dejo pasar turno. Que me mate. Que me mate y ya está. Ok. Y uno contra uno. El greñas contra el cornudo. Qué ganada. Qué buen combate. Cabezazo, cabezazo. Slow, slow. Después pego yo primero. Me quito el stun que seguramente me deja ahora. Y hago doble fotosíntesis. Vale. Very nice. Venga chicos. Uno contra uno. ¡Una bonichan! Cuidado. Cuidado. Que se viene. Se viene uno contra uno de titanes. Cuidadito. El cornudo. Porque juega con ayuda. ¿Cómo? ¿Qué coño? What the fuck? ¿Son la misma speed? No. El mío es más speed. El mío se ha metido más speed que el suyo. ¿No ve lo que tiene? El mío tiene 50 y el suyo tiene 47. Igualmente le dejo slow. Así que atacaría yo primero otra vez. Mirad cómo me ha dejado. Ahora sería fotosíntesis. Fotosíntesis. Dejo slow. Y... Cabezazo. Venga. Vamos. Vamos. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Le quito vida. Pum. Cabezazo. Estoy asegurando la partida. Podéis le pegar más de esto. Cerramos el orto. Ok. Lol. Pum. Golpetito. Por debajo de la defensa. Muy bien. Muy bien. Sigo pegando yo primero. Retrasado. Clase de retrasado. Pim, pam, pum. Ok. Sería fotosíntesis. Me curo en su puta cara de nuevo. Le dejo slow. Para que yo ataque primero. Y la siguiente sería un jaque mate. A ver qué pasa. Dime que me curo demasiado. Como para que no me mate. Y que solo me tiro un slow. Porque como me tire dos slow. Él va primero. Y entonces estaría jodido. Dos slow. Hijo de perra. Porque es tan inteligente este hombre. Cerramos el orto. Cerramos el orto. Ayayaya. Me quiere hacer un doble bocado cola. Me quiere hacer un doble bocado cola. Konichi. Cuidado. Me tengo que poner Full Defensa. Full Defensa. Fallo esta. No pasa nada. Todo junto. Cerramos el orto. Está cerrando. No lo com Privado ni con críticos ni con nada. y ese es el poder del dragón, no lo esperabais por favor por favor te recomiendo que vayas a la farmacia complex pomatel para todos los cortos peludos ok vamos de nuevo vale sería maría que vi para adentro por aquí oh nichi esta está muy bien esta es una carta que está muy bien pero es que el maría que vi para adentro este es de delante este es el de delante uy qué mierda de cartas no esto qué mierda esto qué porquería oh my god oh my god estoy por ponerle esta en verdad pero es que me gusta el maría que vi para adentro pero es que el huevo este de los cojones tiene tela joder pues ya voy a tener que dejarlo así que feo está la CS por dios qué feo está la CS míralo qué feo eh eh dios puta a ver vamos a ver cuántas pi tiene 51 55 50 este va delante de este oh dios mío qué cosa más fea míralo oh my god ostia está recién nacido me ha roto el huevo bueno chicos pues nada vais a ver lo que viene a ser el poder del maría que vi para adentro eh cuidado que voy con todo pero si no tienes casi daño son todas coste 2 ya lo sé ya lo sé que no tengo daño que le hago que le hago lloro que no puedo hacer otra cosa vamos a ver vamos a ver chicos narra la historia este es Isidoro se ha convertido en Isidoro así que Isidoro nos va a dar alegrías atentos al dato eh pasamos turno que chupe lo que tenga que chupar cerramos el orto no critico por favor veis Isidoro aguanta Isidoro es que mano de santo mira Isidoro míralo 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 oh yo yo Isidoro míralo Isidoro oh qué arte tiene qué arte tiene esa planta tiene que gastarse en la regadera si tiene que estar chupa chupa también tío pero es que si no le voy a dar muchas cartas Le dejo que me chupi Y a tomar por cut C La respuesta es C C Hasta que no se gaste La regadera paso Ya se ha gastado una, ¿no? Le falta una más Ok Pum, pam Me revienta Pim, pam, pum Uy, se ha quedado con Esla de 3 Hostia, Isidoro Isidoro Es el rey de la partida Es el rey de la partida Se la ha hecho Se la ha hecho Esla de 3 de pescado Oh my god Eso no lo había visto yo nunca Un Esla de 3 de pescado Que eso no se lo esperaba, ¿eh? Que era pegarme una coñadita Al boca polla No, no, no No, no, no Mi boca polla no No, no, no Vale, sería Pim, pam, pum Porrún, pum, pum Pum, pam, pum, pam Esa planta tiene que morir Antes de que pegue, tío Tendría que pegarle una más Por si era mosca Pero es que no quiero pegarle Con el boca polla Ni quiero darle con la colita Porque si no le doy energía Joder José, esa planta Te la juegas una más Me la juego una más Prefiero tirar una más Que se quede viva, tío 66, bien Es que me va a hacer un chupa chupa No puedo dejar que me chupe Pum, pam No puedo dejar que me chupe, tío Venga, vamos, vamos, vamos Cabellazo Venga Pinchito, pinchito Y por si las moscas ¡Llama perra! Chupar a otro lado Aquí no Aquí no Aquí no Bueno, atentos al rato Se viene Se viene Que se viene, chicos Que se viene No lo escucho bien María que voy para adentro Creo que sí María que voy para adentro Se va a poner defensa Con el bicho este José te va a pegar Con el atrás también Así que no le vas a hacer El María Me da igual Me da igual Estoy loco Estoy loco Pim, pam, purrún, pum José Solo con ello Va a tirar la concha solo Va a tirar la concha Estoy convencido Estoy convencido Tira la concha Tira la concha Cabellazo Toma, cabellazo Me quito el estung Con la colita No está mal No está mal Cerramos el orto Está cerrado Está cerrado Está cerrado Crítico Pum, me revienta No más crítico Por favor Bien Vale, vale, vale Vale, vale José, tiene mucha energía Te va a romper el hojaldre Que me lo rompa Estoy todo loco Pim, pam, purrún, pum Pum, pam Pim, pam, purrún, pum Te voy a romper ese orto Que tiene ¿Por qué? Porque lo digo yo José ¿Y por qué no le pegas delante primero? A ver Pegarle delante Estaría bien José ¿Y por qué no se lo mata? Y ya te quedas con el boca Apollada Qué buena idea tiene Joder Si es que eres más inteligente que yo Joder Eres muy inteligente Gracias Pues nada Sería Pim, pam Me quito el estung Y pum Pim, pam, purrún, pum Me curo Y sería Coletazo, coletazo Capesazo El bicho ese se muere Ese bicho tiene que morirse José Le voy a matar boca a polla Lo sé Pero prefiero matarlo desde delante Es más amenaza que el otro Pum, pam Me quito el estung Salto el tigre Se queda a punto de caramelo Coletazo Oh, muy ya lo gusta Suavecita Sí, sí, sí Y el otro por asegurar Ahora ataco yo primero otra vez Por eso lo he hecho Te sales o te reviento Nada, me salgo Tengo el boca a polla Y no duraré en usarlo Pues venga, úsalo Eso por ahí Pim, pam ¿Cuánta velocidad tiene? 42 Yo tenía más Así que vale Pues nada Espero cuatro cartas Y se acabó Venga Vamos, vamos, vamos Saltito No es necesario el crítico José Ya, pero oí lo divertido Que queda un crítiquito Ahí de doscientos y pico Trescientos Me deja con uno Y pum Y me mata Tu, 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 tu Boca a polla VS Le podré pegar con dos cartas Con este Para quitarle vida Y pegarle a la con cuatro Eres retrasado José Un poquillo Nada, se va a curar un poco No se va a curar mucho Así que sería Slow, slow Ataco yo antes Cabezazo Bocadito Con lo que me toque Mientras no me toque los Nimo Estoy tranquilo Igualmente creo que muere ya Debería de morir 79 79 Nada, muere segurísimo Pan Y pum Vení Nice Sí, sí Pega, pega Jijiji No, me quitaba No, me quitaba No veintiento, no veintiuno Ciento, no veintiuno Luego se iba a hacer fotosíntesis Con la boca, polla Bueno chicos Yo no digo nada Pero estas son las típicas partidas Que acabo ganando Las doce de tirón Dani Buenas ¿Qué tal? Bueno, vamos a por la siguiente Oh, me han quitado el Mario que vi para dentro Qué hijos de perra Qué hijos de perra No creéis que Cuidado No creéis que está bien Pero es que la cola esta También está muy bien Y ya si le pongo así Cuidado, eh Se transforma en un Guruguru Pues tengo también esto Lo puedo transformar en un tanque Sería daño Tanque Daño Tanque Qué pena que no tenga carta de cero Este sería para el medio Midline Yo creo que lo voy a dejar con daño Es verdad que el reflej con boca a polla está muy bien Pero full daño, tío Full daño A lo loco A lo loco A lo loco Se viene Se viene Está viniendo Está llegando Así se queda Así, tal cual Al cabrón este Le han quitado La fotocopia del principio Me han quitado las dos cartas de defensa Para tocarme los cojones Esto que eran pescados Y ya no sé qué son Ya no sé qué son Isidoro Isidoro se tiene que sacar el bugabuga Cuidado, eh Cuidado que vamos Como es un guruguru Cuidado ahí va Isidoro No me ha tocado ninguna carta con Isidoro No puede ser, tío No puede ser, tío Mi pobre Isidoro Joder Paso turno No No me la juego Si Isidoro no pega No juego Ay, me quita un doble Venga, vamos Isidoro Y yo que no me toque esa carta con Isidoro Joder ¿Qué está pasando? Por Dios Mi pobre Isidoro Que se me muere Pues nada Paso turno Es que Isidoro al final no juega Isidoro al final no juega Toma Coletazo Toma, bocadito Me muero Sí Pero te mueres Con dos cartas que no me ha tirado al otro Así, está bien Está bien Isidoro Te queremos Te queremos Vale, pues sería Saltito del tigre Saltito del tigre No, primero sería Por si me mete el menos de este Yo creo que va a pasar de unos 100% No debería de tirar cartas Pero bueno, por así las moscas Sería pim, pam, pum Una, dos, tres Me guardo con este una carta más Para poder tirar todas Y sería un Slogan Es que le voy a quitar un poquito Le voy a quitar un poquito Pues no sé, tío Necesito una carta más de daño Pero es que con este no quiero tirar cartas O no lo mato Venga, sí Vamos Le metemos Saltito del tigre Con la colita Y no se va a morir Pero bueno No pasa nada Le rellenamos Se ha tirado un doble cabezazo No pasa nada Está bien Se queda casi muerto Así que Ok Ok Pues nada Pues sería Coletazo Fotosíntesis Coletazo Vale, se muere Y genero energía Y me lo quito del medio ¡Belly nice! Calculaísimo Calculaísimo Venga, cartas con el de delante Por favor Con el de delante Por favor Bien, gracias Thank you very much Vale, sería Me quito la cola Fotosíntesis Te doy una energía Con las regaderas De mierda No pasa nada Te pego con esto Te pego con esto Te pego con esto Voy a intentar matar El bicho ese sin que pegue Y hace que no pegue Se pone 113 Bien Le dedico la colita Fotosíntesis Se queda con 208 de vida Vamos Ese perro tiene que morir Pinchos Cabezazo Se queda en slap Y ¡Belly nice! ¡Belly nice! Voy con una fotosíntesis Bien ahí Cerramos el orto Está cerrado José te mata No me digas eso Aguanta Tienes que haber pasado turno Retrasado Tienes que haber pasado turno Tienes que haber pasado turno Ay Dios mío Ay Dios mío Nada, tengo que pasar turno de nuevo Bien Ok Se pone defensa Simplemente Tiramos las colitas Para generar energía Si yo iba a pasar turno Hubiera ganado 100% El uno contra uno Ah Está complicado ahora chicos Está complicado wey Está complicado wey ¿Cómo hacemos? A mí no me preguntes Yo solo vine aquí de paso Pues sería Cabezazo Cabezazo Slow Pego yo primero Fotosíntesis Fotosíntesis Sí, 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 sí Hemos venido a romper orto Hemos venido a romper orto ¿A qué hemos venido? A romper orto ¡Ay Dios mío! Mi corazón 264 defensas Hijo del perrilla Hijo del perrilla Quiere y pim pam pum Hacerme que me gaste todo Toma Te reviento Dios mío Qué poco le he quitado Qué poquito le he quitado Qué hijo de perra Qué hijo del perrilla Qué hijo del perrilla Nada, así no funciona Tengo que pegarle con dos Sería dos Dos En esta no le quito daño Y aguanta dos turnos más Pues ya ve Está complicado Pero bueno A ver si le bajo Una de velocidad Con que le baje Una de velocidad Voy yo primero Me va a dejar Casi tieso Sí, vamos a hacerlo así Necesito En esta no le quito daño Pero tiro las cartas Por defenderme Y en la siguiente Pues intento tirar Cuatro cartas de daño Está complicado Está complicado Está complicado No crítico Por favor Solo pido eso Bien 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 Dios mío Dios mío Que se muere Que se me muere Su primo, su hermano Que se me muere Su primo, su hermano Se pone a chino Uy, qué poquito defensa Vamos, vamos, vamos Un poquitito Fotosíntesis Cabezazo Cabezazo No se queda con 72 Cerramos el horto No nos quitan ni la defensa No nos quita la defensa Se ha venido arriba Se ha venido arriba Nuestro bicho Real fulminador Se queda con 22 de vida Me toca los nimos Tío Teniendo Se sale Y eso es Nunca rindáis Antes de tiempo Chicos No sabéis lo que le puede tocar A los otros No seas retrasados ¡Victoria! Me voy a tocar los nimos Igualmente hasta acabar yo Primero Gracias al Al slow Pero Nunca rindáis Si tenéis Alguna pequeña posibilidad Otra vez las cartas de cero Joder, qué pecha de cartas de cero Prefiero esta Vale Ok No está mal A ver cómo sería El bicho este Pim pam Este lo dejo de atrás Para meter el doblón Que eso Qué porquería de equipo Tío Lo mires por donde lo mires Dios mío de mi corazón Yo no sé cómo estoy ganando Chicos Estamos ganando todas Vamos a ganar las 12 consecutivas Con un equipo Que mirad Cómo se ha quedado Es feo Ahí va Isidoro Isidoro está bien Loto con una carta Cuidado Cuidado con Isidoro Venga María que voy para adentro Isidoro María que voy para adentro Bueno Primero cierra el orto No critico Por favor Cierra el orto Bien Cierra el orto Bien Aguanta chiquitín Aguanta 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 Uy Dios mío Isidoro Isidoro Ahí viene Isidoro Con el María que voy para adentro Vamos Isidoro Te queremos Isidoro Te queremos Vamos Que va Ahí va María que voy para adentro María que voy para adentro Bueno No se defiende Solo delante Pues toma Le digo la colita Pum Huepito Huepito Y se queda con 196 Esa planta ya no pega más Cierra el orto Aguanto con 6 de vida Uy Me mata Bueno Ok Esa planta que me denle un doble salto del tigre Doble saltito del tigre Y un cabezazo por si las moscas ¿El qué? Por si las moscas Esa plantita no puede pegar porque no me sale de los cojones Salto el tigre 1 Salto el tigre 2 Sé que me va a hacer un marido que va dentro Se queda con 8 Cabezazo Y no pegas porque no me sales de los cojones Very nice Very nice Ahora hay que matar el bicho ese Solo va a tirar un coton Solo va a tirar un coton Solo va a tirar un coton Y quizás tira el nimo con el fear Pero Sí, puede hacerlo Nimo con fear y coton Así que bueno Hay que intentar matarlo Pim pam Purrumpo No Bueno, sí Puedo dejarlo atrás de esto Aunque Sí, bueno Puedo dejarlo atrás de esto Sería Pim pam Purrumpo Ese bicho se muere 100% Oh, Dios mío Se ha defendido Qué loco es Qué loco es Le bajamos el daño Cerramos el orto Está cerrado No hay critiquín Está cerrado No hay critiquín Que poquito me quita Very nice Cabezazo 1 Picotazo a la oreja Pum Pinchitos Y ahora como 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 Chuchu Chuchu Critiquito Si no, no muere Chuchu Que se queda con Yo soy soy de vida Hijo de perry Hijo de perry Dale critiquito Dale critiquito Le di con esto Con la colita Ay, Dios mío Está difícil la cosa Está todo difícil Fotosíntesis Tengo que aguantar Tres cartas Vamos Cierro el orto Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerradísimo Está cerradísimo Claro que sí No entra Ahí no entra Ahí no entra Porque no queremos No le dejamos No, no, no No, no, no A ver, espera Ojo hoy Cuidado Que se puede curar con la boca Va a hacer un fotosíntesis Tenía que haber pasado turno Fotosíntesis mío Cerramos el orto Doble boca Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Venga Dios se ha gastado las bocas Dios se ha gastado las bocas A por ese perro A por ese perro José, pasa turno Deja de luchar Como un auténtico retrasado Piensa en el futuro A ver que si me lo dice así Suena tan Suena tan convencible Que Nada, lo dejo que me mate Lo dejo que me mate Very nice Buen trabajo Ya está Voy a hacerle caso a la vocecita Voy a hacerle caso a la vocecita Mi bicho feo Contra el cornudo contra el CJ El cornudo contra el CJ Me va a dejar fear siempre con la carta esa Así que mi primera carta no va a quitar daño Pues si la carta de cero Lo dejo slow Pase yo primero Y sería el máximo daño posible Máximo daño posible Sería Picotazo 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 Ah, no puedo tirar más cartas Coño Pim pam por rompon ¿No? Sí, me parece bien Venga, vamos, vamos Cerramos el orto Cerramos el orto Como si no hubiera mañana Está cerrado Está cerrado Está cerrado Ay, 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 ay No, crítico, por favor Ay, Dios mío Viene muy cargado Cierra el orto Chiquitín Cierra No 26 de vida No 26 de vida Chau, chau, chau Le dejo slow BANG Ahora soy yo primero Cabezazo 1 Cabezazo 2 Ay, Dios mío Miren mi corazón Se ha quedado con 215 de vida Tengo miedo, joder Pégale fuerte Con todo lo que tenga, José Con todo lo que tenga Ese perro tiene que morir en este turno Ese perro tiene que morir Ay, uy, uy, uy Con todo, con todo, con todo, con todo Con todo, con todo Fuerte, 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 fuerte Picotazo 1 BANG Picotazo 2 BANG Cabezazo Y A DURNESS Siempre confié en mi bicho trasero Siempre confié en él Oh my goodness Le quiere meter 6 cartas Sí, le quería meter Le quería meter hasta los huevos De mí, sí 6-0 Llevamos la mitad Llevamos la mitad Ya solo faltan 6 partiditas más Y listo No me jodas al de atrás, por favor El de atrás es mi backline, tío Me estás jodiendo el backline Coño Hijo de perri Eres un hijo de perri Pues nada Pues lo dejamos full daño Este bicho ya no vale para atrás Joder, macho Qué forma de romperme el bicho trasero, tío Qué haco Pues nada, lo siento, amigo Tú, fuera A ver, entre tanta mierda Lo menos malo que tengo es este El menos malo es este Que es el más troll también Oh my god No, cómo coño hago esto ahora No sé Es que este bicho se ha quedado feísimo Es que no vale para nada No vale para nada Lo voy a poner delante incluso No Yo qué sé, tío Así se queda Me ha venido a ponerlo así Lo voy a poner así Madre mía Qué feo se ha quedado el equipo, tío Te enfearon el bicho No, me lo enfearon No, me lo dejaron Hecho mierda Me lo dejaron hecho mierda Hostia, chicos No No, 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 no Está complicando lo siguiente Ofú Ofú A ver Del huevo este, ¿quién es? El primero Ok Entonces te va delante de estos dos Perfecto Qué difícil, tío Qué difícil se ha quedado la cosa Qué difícil se ha quedado la cosa Bueno, no se espera que le pegue No se espera que le pegue Ni de coña Así que voy con todo Bocadito Cabezazo Chuchu 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 Bien Ok Vamos con lo mismo Generamos Y listo Que me pega atrás Si me quiere pegar atrás A ver si le pego en este Incluso no pega el bicho ese Voy a hacerlo Por si me hace un marido Voy a intentar matarlo O sea, voy a intentar hacer Que no pegue, ¿vale? Está complicado Porque tiene mucha vida Pero yo confío Confío Jamalajá Jamalajá José no es necesario Sí, sí es necesario Se queda con Slap Vamos Jamalajá Vamos Jamalajá Critiquito Critiquito Implorando Critiquito ¡Vamala jamalajá, coño! Nunca falla Vamos Vamos con el jamalajá 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 Ok Ok, 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 ok Tiramos el huevo por aquí Tiramos esto por acá Rezando para que sobreviva Pim, pam Porrom, pum Me ataca atrás del todo En caso de que me haga un marido Voy para adentro ¿Vale? No me hace maría Estoy cerrando el orto Cierro el orto No Me ha devuelto el crítico Hijo del perrilla Era un pasturno No es pasturno Era un pasturno Pues nada Pues... Qué complicado Nada, tengo que pasar turno Voy a intentar hacer un 2 contra 1 No me queda otra No me queda otra No me queda otra que intentar hacer un 2 contra 1 No me queda otra que intentar hacer un 2 contra 1 Si me tiro una carta con este Si me hace el marea que voy para adentro Voy a ir atrás Entonces no puedo ni defenderme Paso No podía defenderme Puede verle matar de adelante Pero no Prefiero un 2 contra 1 Y ya está Prefiero un 2 contra 1 Y ya está Confío en mi boca polla Confío Yo confío En mi boca polla Vale Pues sería Coletazo Coletazo No Sería coletazo Boca polla Coletazo Y defensa Debería de pasar turno Vale Pasa turno Perfecto A tu casa No es necesario el crítico O sea Lo he tirado justo para que No me lleve sorpresa Y ahora él se puede tirar las cartas de cero Y la carta de esta Para ir teniendo energía infinita Así que está complicado la cosa Porque encima él es primero Pero bueno Siendo el primero Sería esto Esto Está complicado tío La máxima defensa que me puedo poner Sería con las cartas de estas Pero es que esas cartas Le va a quitar muy poquito Podría jugármela con el salto El tigre Pero no Me voy a poner full defensa ahora A ver si sobrevivo un turno Bien Si no da crítico Tendríamos que sobrevivir Vale Aguantamos Por favor No crítico Bien Ahora sí ¡Critiquito ahora! Ahora sí Fotosíntesis Fotosíntesis ¡José! Te pega cuatro cartas ahora otra vez Ya lo sé Ya sé que me pega cuatro cartas Pero déjame emocionarme un poco Por favor Pues nada Pues sería ahora Cola, cola Fotosíntesis Pues nada Sería cola, cola Salto el tigre En verdad Pero confío en que no me mata ahora Cierro el orto Me he puesto doble de defensa Mirad que poquito me quita Venga No crítico por favor Bien 73 Venga Venga Con la colita Con la colita Y salto el tigre Lo hubiera matado Pero esto lo mata igualmente Con el boca polla Boca polla ¿El qué? Boca polla Vamos 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 Cerramos el orto No hay crítico No hay crítico No hay crítico Y aunque hubiera crítico Te daban por saco Vamos 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 Antes Muque había puesto Fecho motivación Angeli Pásame Fecho motivación Vamos a ponerlo Que ya no hemos ganado Llevamos 7 Llevamos 7 Ok Me vuelven a cambiar El bicho este feo Que sean cartas de defensa Por Dios ¿Eh? Un chupa chupa No que está mal Ok Pero bueno Me vale Me vale Me vale Me vale Sí Me vale No está mal A ver si luego me cambio en esa Bueno pues este va a pasar ahora A otro más medio Tiene 4 cartas de daño No voy a desperdiciarlas La verdad Que me maten al troll Este Es que Este es como si no estuviera Este así Es como si no estuviera No existe El puto Isidoro Isidoro Por favor Que me cambien Que me cambien la boca La cola La cola no Pero la boca y la cabeza Por favor Lo que sea Que le cambien lo que sea Ya me da igual Pero cámbiame al bicho este Por Dios Tú verás que después Me van a cambiar la boca A polla Y se acabó la partida Joder Venga vamos Isidoro Confío en ti Confío en ti Pobre Isidoro Sí Es que le han dejado Que no vea Es que mira que carita tiene Tío Bueno vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Me puede chupar energía Con esto Aquí tiene el boca Apoya Aquí tienen María Que voy para adentro Vale Pues 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 Pastor Pastor Que se gaste defensa Con el delante Si quiere gastársela Si no nada Vale Isidoro María que voy para adentro María que voy para adentro Con Isidoro Isidoro Se la saca Isidoro 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 viene cargadito Ahí va Isidoro Confiamos en él Que se Que tire cartas con estos dos Y le dé al de atrás Por favor Necesito darle al de atrás Ha pasado exactamente Lo que hemos dicho Soy un puto mago Soy un puto mago María que voy para adentro Toma estúpido ¿Cómo ha pasado eso? Pues porque soy el puto dios De los dioses Y ahora que le tiquito con el huevo Claro que sí Si por pedir se pide Se ha quedado con 99 Está cagaísimo Está cagaísimo Isidoro Te ha sacado el pito Te ha sacado el pito Very nice Very nice Tienes mi aprobación Tienes mi marca de calidad Ay puto Isidoro La madre que lo parió Salta el tigre Golpe, golpe Nada El bicho ese no puede pegar No puedo dejarlo pegar Porque no me sale de los cojones Sí, sí Tira carta Tira carta Salto el tigre BAM Su, su, su Su, su Su Critiquito Pobrecillo No era necesario Porque he tirado justo Para matarlo Pero bueno A tu casa Me sobra una Que es súper crítico Vale Pues no está mal No está mal Vale Pues ahora sería Lo que viene a ser Un esto por aquí Esto por aquí Pim pam Cantado Si pasa tú no bien Si no pasa tú no pasa bien Hoy no se defiende La madre que lo parió No me jodas tío Cabezazo PAM Cabezazo PAM Flechita Y con la colita Te robo la energía Que te han intentado guardar Retrasado Pobrecito Pobrecito Estás con la colita T автом Estás bien Estás bien Host allá Estás bien Estás bien Pues nada Tira un Marya Que viene para dentro Me tiro eso Para defenderme Un poquito más Me quita Un poquito menos Pim pam pum Muy bien Muy bien Bueno Y aguanta Como un campeón Le di con la colita Listo La gallina turuleta Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Cuidado con la boca Sí, lo sé, lo sé Sabía que me iba a hacer un mareo Que voy para adentro Tranquilo Gracias por avisarme Ocho partidas consecutivas Amigo o amiga de YouTube Si has llegado hasta aquí Dejate un like Y si no te has suscrito Suscríbete Que es gratuito, coño Suscríbete Si es que has llegado hasta aquí Te está gustando el vídeo Joder ¿Veis que he dicho? Que me iba a quitar el boca polla Es que como conozco Al juego de mierda este ¿Cómo sabe cómo? Uy, boca polla Por boca polla No he dicho nada, juego No he dicho nada Seguimos siendo amigos Seguimos siendo amigos Seguimos siendo amigos Vale El boca polla Lo vamos a poner de backline Ya que me han quitado La carta de defensa Podría ponerme esto Para defenderme O esto Para cabezazo Yo creo que voy a poner esta Porque lo voy a hacer de backline Necesito cartas de cero Pero bueno Dentro de lo que cabe Puede seguir valiendo de backline Isidoro Por favor Que me cambien cartas en Isidoro Isidoro Te tengo mucho cariño Te quiero De verdad Te quiero Eres una criatura especial Como mi madre me decía a mí de niño Mi niño es muy especial Y aquí estoy Aquí estoy Así que Isidoro Eres especial Te quiero tal y como eres Pero Pero Cámbiate alguna parte No, ya está bien Ya está bien Chiquitín Venga, vamos a hacerle un chingachún El pa' pasar turno Le voy a reventar el orto Dime que pasa el turno Pasa turno Todos juntos Pasa turno ¿El qué? Pasa turno ¿Por qué? Porque te voy a romper el orto Pasa el turno Chiquitín Eres mío Eres mío Eres mío Venga, pa' pasar turno Pa' pasar turno Pa' pasar turno Pa' pasar turno Porca miseria Venga No te lo pienses más Dale Al botoncito Al botoncito No sé qué tirar Pues no tienes nada No tienes nada Que te voy a robar la energía Y te voy a dejar la planta como Pa' la rastre Te la voy a dejar pa' la rastre Venga Sauron Por Dios Pa' pasar turno Pa' pasar turno Me he aburrido de ti Sauron Me voy a beberte ese sitio Pa' pasar turno Pa' pasar turno Sauron Claro que sí Le robo energía Flam flechita uno Flam flechita dos Se queda con cincuenta Seis Esa plantita ya no pega Porque no me sale de los santos cojones Tiene dos cartas de cero Que no va a tirar No No la dejo Pim pam Purrumpum Pim pam Purrumpum José tienes una maqui Sí pero es que no puedo combinarla No puedo combinar José si se pone la defensa No lo mata Bueno si se pone la defensa Po' a tomar por culo No la mato Me da igual Oh Pasa turno de nuevo Ha hecho un pasturno doble Po' toma Pum A tu casa Chum chum Le quitamos vida a ese Ok Ok La cosa está interesante La cosa está interesante Podemos hacer un pastor Nosotros ahora A ver que pasa Hará el salto del tigre No me hará el salto del tigre Pim pam Purrumpum Purrumpum Pim pam Purrumpum Purrumpum Ahora viene con todo Tiene que venir con todo Lo bueno que yo tengo Para curarme con la planta En caso de que me haga un mariegue Para adentro Al de en medio Me puedo curar Si no me mata Ok Cabezazo Pum pam Viene a re Oh my god Que criticazo Primer golpe que pega La partida crítico Venga vamos Y me quedo con la de 3 Oh dios mio Si es que Isidoro Es una maquina Isidoro Te queremos Isidoro que es rey del juego Es una maquina Isidoro Es una maquina tío Es una maquina A ver Está jodido la partida No se como hacerlo No se que hacerlo tío Si le pego todas las cartas A este lo mato Sin que pegue Y le puedo hacer un jaque mate Pero no se yo tío No se yo Es un pastor Vale Se gasta una por Venga cierra el orto Cierra el orto Cierra el orto Cierra el orto No critico y no me mata Cierra el orto Cierra el orto Cierra el orto Bien 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 ay dios mía de mi corazón dios mía de mi corazón porque me hace sufrir tanto ay 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 dios mío dime que aguanto como no aguante perdido tengo que tengo que explicarle bien fuerte bien feltote ay 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 no crítico por favor me he puesto 246 de defensa 246 no 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 me mata no me mata fotosíntesis fotosíntesis vamos vamos joder vamos joder vamos joder pues nada pues sería un salto del pego con esto y ahora pasa turno me ventilo a la planta y te voy a dar con todo lo gordo encima te voy a robar una energía un bocadito le robo energía flechita lo dejo slow y se queda con cinco de vida cinco lobitos tiene la loba salto del tigre pa tuorto pelu no me aguantan chico cual planta no me aguantan tío joder vamos a llegar a las 12 pero del tirón madre mía 9-0 ya oh my goodness oh my goodness no deja de tocarme a mi bicho potente joder joder deja de tocarme mi bicho potente por dios qué asco esto qué mierda de ahora venga así fotosíntesis dame algo más que sea una puta mierda y dame algo más que sea es que ya te se ha quedado para arrastre nada chicos a tomar por culo buena serie qué tal cómo estás cuánto tiempo no nada qué puta mierda chicos se me ha quedado súper lerdo el bicho es nada que feo que feo el boca polla se ha quedado pobrecillo pobrecillo míralo qué cara tiene confiamos en isidoro chicos nosotros confiamos en isidoro y si doro nos da la partida ya sabemos que es un poco especial pero él nos salva parece que no pero el pobre el pobre lo intenta le pone gana y cuidado ponle regadera no no prefiero reflejo prefiero regla en el último turno ya ves tú qué problema no voy a querer energía a ver vale de última tiene a una bestia disfrazada de planta aquí tiene un chupa chupa es decir que ahora supongo que él se cree que yo voy a pasar turno él se cree que yo voy a pasar turno es decir que es un buen momento para robar la energía él debería de pasar turno lo malo que si no pasa turno me van a dar por culo nada confío 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 en que pasa turno confío en que pasa turno le hacemos un chupadita la chupadiña wey la chupadiña wey la chupadiña wey ok y ahora simplemente isidoro se va a marcar un maría que voy para adentro y isidoro se va a marcar un maría que viva adentro vamos y todo en verdad puedo matarlo sin que se pegue pero nada maría que se defienda y tampoco me va a quitar mucho curándose con el pico es a no ser que me pegue crítico o algo que no pegue debería hacer que no peguen en verdad me voy a hacer que no pegue sí pero cuatro energía para matar el cabrón ese tío nada a tomar por culo maría que voy para adentro se defiende delante se defiende el otro maría que voy para adentro a la plantita estúpida huevito y maría que voy para adentro completado bien se mete una fotosíntesis ok perfecto lo dicho que se defiende que se defienda ya le tengo dos reventado ya le tengo dos reventadito simplemente me defiendo con esto que se gaste la defensa que le queda dicho este ok me ha querido sacrificar perfecto pues me gasto una energía y me recupero la energía seguramente me pueda robar con la planta y generar energía suya y está complicado está complicado porque se va a poner mucha defensa pero bueno simplemente tirar eso porque sé que va a morir hola jose vengo de youtube muy buenas anagonzlz besito para tu huerto peludo que me alegra que vengáis de youtube a saludarme aquí al stream que alegría veros por aquí que bien ya he perdido la cuenta de las cartas por culpa del puto anagon este anagon a mamarla perro a mamarla si perdemos esta partida es por tu culpa llevamos 9-0 como perdamos esta partida de bien fada bueno pasamos turno pasamos turno dejamos que nos mate que nos chupe lo que no tenga que chupar me va a pegar en medio hostia no me jodas chicos que nos ganan no han hecho un marido que me va adentro oh my goodness crítico 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 no no lo he puesto en esto dios mío dios mío anagon vete pa youtube dios mío tengo miedo joder qué está pasando qué está pasando la madre que me parió la madre que me parió si es que encima no tengo ni carta de daño ya ni tengo nada no tengo ni mierda las tripas joder cómo lo hacemos tengo miedo cabezazo por no reventar cuando podía así totalmente yo sé que el 2 ese me va a dar la partida pero bueno no pasa nada confío confío en mi boca polla nada se cura no crítico por favor que si no se va con delantero dios mío dios mío de corazón dios mío de corazón joder puto bicho ese estúpido de mierda toca pelotas venga ya si lo matamos ya si lo matamos lo matamos cabezazo 1 pan cabezazo 2 hay que no se muere el hijo de perra dios mío muerte muérete por dios por dios muérete encima me chupa no me chupen energía con mía coña la puta adiós mío adiós mío así no se puede que encima se va a poner 200 de defensa lista de puta otra vez menos por si no se lo pone venga 250 defensa que hijo de es que ese hijo de perra hay que me va a ganar chicos no puede ser para con toca las palmas necha por favor di tú sí que puedes o algo así yo que sé lo que se te ocurra cerramos el orto cerramos el orto está cerrado está cerrado tres contra uno chicos tres contra uno tres contra uno venga toma por culo bicho de mierda ese venga uno menos es uno menos y encima estamos en el turno 10 estoy loco estoy todo loco vamos a ver vale todas las cartas son de rango es decir que el reflej no me vale para nada no me vale para nada lo único que me vale sería para ron y hostia joder hostia joder hostia joder hostia joder que hacemos lloro o no lloro me voy a gastar tres cartas y por decir meca feliz aniversario de parnes gracias feriales muchísimas gracias chicos venga vamos a hacer eso que pasa cerramos el orto le di con la colita tus cabezas o uno cabezas o dos que cerramos el orto está cerrado está cerrado se mete una fotosíntesis me va a chupar dos energías que hijo de la grandísima perra no por dios dame crítico ya de paso joder me ha chupado puta planta estúpida rayo fulminador para muerte planta estúpida muerte planta estúpida me obligas a ser malo nada chupa chupa pim pam tengo que matar al cabrón ese tengo que matar al cabrón ese yo creo que se lo puedo matar si no pega nada voy a tirar por el menú una cola por si me pega que se quede tuneado la siguiente le pego si sería esto 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 y esto me queda una energía venga a mí me muero me muerto me muerto me muerto chicos me muerto no me joda a ti me va a matar rayo fulminador joder me va a matar rayo fulminador joder cierro el orto cierro el orto se tunea falla como me va a matar que me va a dar crítico con el núcleo que en serio me va a dar crítico con el núcleo que ah no que rayo fulminador es que quita 80 no puede ser anagón hemos perdido por tu culpa tío me has puesto tan cachondo de venirte de youtube que que he perdido el focus tío 9-0 y hemos perdido pues ya no juego me voy se me ha quitado las ganas ya no juego pero yo quiero hacer un 12-0 un 12-1 no tiene gracia 12-1 se hace cualquiera bueno vamos a rezar que nos cambien a isidoro isidoro te toca un cambio isidoro venga vamos a justo y me quita la boca polla no no puede ser tío no puede ser tío chicos el único así que puede hacer que gane la partida y ya me lo cambian del todo tío no y si doro no lo han cambiado desde el turno que me ha jodido de bueno pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy no 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 hay manera bueno bueno me ha dado la misma venga la misma y aquí la boca polla otra vez mira lo que se ha quedado chicos la madre que me parió la caca no la caca no la caca me da malos recuerdos la caca me da malos recuerdos dios mío dios mío de mi corazón chicos nada estoy por poner isidoro detrás y todo no tengo daño tío en el equipo nada estás perdida necesito que me cambien a isidoro te envío buenas energías gracias gracias bro a ver si así a ver si así nada anagón me ha dado sus buenas vibras chicos esto esto tiene que estar ganado seguro que me toca con alguien más retrasado que yo hay fe venga vamos tenemos fe tenemos fe es que sea un equipo como el mío por lo menos a ver venga un equipo de isidoro vamos vamos está complicado chicos está complicado el cabrón este tiene la boca polla que se va a curar con el pescado soplo aquí con las cartas de pescadores de energía aquí está complicado vale vamos vamos a ganar pero está complicado un poquillo en nuestro primer pescado este no si nos vamos a hacer un pasturno que nos sople si quiere soplar tampoco podemos hacer mucho cerramos el orto gana energía o sea gana carta venga aguanta chiquitín ya sé que me sopla no pasa nada aguanta bien por isidoro isidoro confiamos en ti isidoro confiamos en ti isidoro you can you can venga vamos ponte defensa ponte defensa y con la cola no le voy a pegar ni golpe fíjate un maría que viene para adentro para quitarle cien de vida no encima se cura no puedo hacerlo hazlo jose lo hago lo hago me ha venido le doy le doy maría que viene para adentro maría que viene para adentro para quitarle cien de vida poma 85 espérate poma y con la colita 19 oh my god oh my god con isidoro isidoro vamos isidoro confiamos en ti tú puedes macho tú puedes esto es tuya isidoro ríete de los que dicen que no eres el puto dios de los dioses vamos isidoro vamos isidoro se va a quedar con es la de tres vamos tengo cuatro cuatro de tengo cuatro de de furia de esto se va a quedar por es la de 20 vamos a ver qué pasa a ver qué pasa cuidado huevecito me mata es la de tres da igual lo podía dejar con el es la pero quería matarle su bicho también se quedó en el es la de tres y listo la única forma es matar leche ahora que él pase turno la única forma es que él pase turno como un auténtico retrasado pasa turno y va a pasar los cojones nada me pega tengo 207 defensas cerramos el orto ok se muere ese está cerrado está cerrado no puede morir si se me muere el bicho no crítico me cago en la madre que me parió digo si se me muere el cabrón este se cura con la boca al atrás entonces he perdido venga vamos muérete muérete se queda con 107 107 107 107 107 oh my goodness oh my goodness no puede ser no tengo daño no tengo daño wey uff si me pega con tres me mata esto sería muy arriesgado a ti pero es que si no voy a dejar que se cubre loco oh my god si tiene dos energías pero tiene la carta de cero recordar puede tener la carta de cero si hago así me la estoy jugando demasiado me la juego que no la tiene venga voy a confiar en ti no crítico por favor cierra el orto cierra el orto cierra el orto cierra el orto bien cerrado vamos vamos ricardo como los huevos ricardo bien bien visto coño bien visto los donos vamos a tener una carta se cualquiera bien muerto uno contra uno madre mía de mi corazón tengo miedo mucho miedo yo ay 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 pasa turno va pasa turno va pasa turno va pasa turno va pasa turno y me lo reviento venga vamos pasa turno, no eres capaz, no tienes cojones, no tienes cojones, venga tengo cojones, no tienes cojones, venga chulo, pasa turno, no pasa turno, pues nada, cerramos el orto, está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado, nos quita solo la defensa y un poquito de vida, vamos, 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 cabezazo para la defensa, cabezazo para la vida, y con el taso, joder, tengo todo aumentado por crítico y no le pego ni un crítico, me cago en la madre que me parió, vale, pues sería esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, tiene que tirar la boca a ti, en verdad, nada, que se reviente el solo, para que voy a matarlo yo si se puede matar el, cierro el orto, no me quita nada, no me quita nada, ahora sí, esto se va a reflejar en la vida, bien, se quita un poquito y ahora sí, esto para la vida suya, bien, se queda con 192, muy bien, critiquito, critiquito, tengo moral, moral por 5, lo máximo que puedo tener, cabezazo, pan, cabezazo, eso tenía que ser todos los golpes críticos, coño, tengo moral por 5, tengo moral por 5, wey, pues nada, esto por aquí, ahora sí debería de pasar turno, para pegarme 4 luego, él sí debería de pasar turno para pegarme 4, yo voy a pegarle ya con esta para intentar matarlo en este turno y ya está, no, qué cabrón, cierralo orto, que no sea crítico, porfa, cierra lo, cierra lo, cierra lo, cierra lo, cierra lo, este ha cerrado, está cerrado, criticito, moral por 5, un crítico por lo menos, cabezazo, pan, cabezazo. me puede pegar dos golpes no puede pegar dos golpes chicos joder macho y encima me puede pegar no por si me pega con la boca a ti y hace esto y la cola por si me pega con la boca porque ahora con la boca me quitaría más si me pega con la boca se quede tuneo venga vamos vamos cierro el orto cierro el orto cierro el orto no me va a matar y empate confíe en el estado de slag tengo fe claro que sí aguanta como un campeón oh my goodness oh my goodness vamos a por las 10 venga dos más chicos dos más y no lo volvemos a pasar como le hemos pillado con el coliseo no me cambies al de atrás otra vez joder y si doro no lo han cambiado toda la partida que llevamos joven mira cada vez de mal a peor este bicho ya no me va a valer para atrás a ti qué puto asco de bicho yo que sé venga hombre no hay cartas más feas por dios no chicos qué asco de bichos ha quedado míralo mirar qué puto asco de bicho oh my durnes si es que da asco solo de verlo ti e indian lee 27 dios mío de mi corazón poco se habla eusir vio las buenas vibras de ana joder loco menos ya está no hay más o sea no hay más vuelta que darle mira qué feo es oh dios mío el col a zorro el col a zorro nada tenemos que cambiar ahora cuál ponemos atrás chicos qué cosa más loca tío ya no tenemos backline no tenemos nada no tenemos nada yo qué sé voy a confiar en isidoro confío en isidoro no quiero jugar tío no quiero jugar mirad qué cosa tío es que maría juega juega tú con la mierda aquí pues éste quedan dos más chicos necesito que isidoro le cambien las cartas bueno ya prefiero que las cartas de delante mientras no se la cambien a éste que es el que más normal está pero estos dos están horribles no 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 es imposible o sea no tengo daño tengo que ganar la partida recibiendo golpes y encima sin cura na 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 que locura espérate me voy a quitar la gafo un momentillo voy a llorar un poquito la madre que me parió no se me voy a quedar así tan malos casi que nunca es que tan malos nada él los tiene casi igual tío mira están súper este este lo hubiera dejado yo trasero este así lo hubiera puesto yo atrás y ya está y ya tenía un jaque mate no vea tres cartas de daño chupa energía cartas de cero aquí cartas de cero dos cartas de daño cartas de defensa madre mía madre mía madre mía a ver cómo lo hacemos jose se ve que me va a pegar a ti se ve que me va a pegar por eso me por eso me he puesto el reflejo pum pam se le quita el escudo bueno ya le he quitado un poquito he aguantado un campeón me va a robar una energía creo o son dos creo que es una no una y un boca aún vale vamos pero no me roba perfecto poma eso para la defensa y ya está bueno ha aguantado como un campeón no está mal no está mal está complicado sí bueno perdete por uno gracias por el follow anagon ay anagon que has venido de youtube no me estaba siguiendo que hijo de perra que hijo de perra maria que voy para adentro ok pues toma la frente me va a hacer un maria que va a entrar atrás del ton ya ve no crítico no por dios oh my god oh my god madre mía me gusta qué complicado chicos qué complicado qué complicado tío tengo que llegar a planta 100% con el de atrás si no GG bien me curo la defensa me curo la defensa pum a tu casa bien aguanta 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 vamos vamos marie vamos marie vale vale el robo no hay nada me tiene que gastar las cartas de esa porque si no me va a matar la planta de esta otra hora nada critiquito me descarta esa vale me mata de atrás le mato yo a ese me va a saltar con un maría no hay maría cuidado tengo que matarle ese sin que pegue vamos ese no pega ese no pega ese no pega vamos 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 me hace un maría lo hemos dicho cierro el otro no me mata me dejo con cuánto 6 uno de vida 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 oh my goodness oh my goodness mirad qué bonito mirad qué bonito mirad qué bonito le tiro el huevo y aunque me intenta hacer maría que mi panto me va a pegar aquí ganichi 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 que alguien me pechique los pezones venga vamos no le voy a pegar porque es lo mismo tiro un reflejo y me reflejo yo solo venga vamos vamos me pongo critiquito critiquito me pongo más critiquito más critiquito cartitas con el de atrás vamos más cartitas con el de atrás oh sí fotosíntesis fotosíntesis cabezazo fotosíntesis fotosíntesis foto síntesis cabezazo vamos aguanto como un campeón aguanto como un campeón ahí viene con un maría que vive para adentro cierro el orto no más crítico por favor ya más da uno antes bien 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 aguanto aguanto toma toma plantita toma plantita cómetelo todo cómetelo todo le tiro eso por aquí le tiro esto por acá y se acabó venga vamos le di con la colita le tiro el pico no me reflejo nada flechita de cupido se queda con 78 María que vive para adentro muy bien muy bien y me deja con slap y me deja con slap muy bien me ha tocado todas las cartas atrás hijo de la grandísima per qué cabrón qué cabrón qué suerte pelotudo qué puta suerte nada tengo que intentar robarle por si pasa rayo fulminado que se muera a tu caso nada GG GG bien merecía bien merecía solo queda una chicos solo queda una Dios por favor por favor tócame el bicho troll no me toquen más el que está medio algo Isidoro ganando la partida que grande José si Ricardo nos queda una nos queda una vamos por favor que me toquen el bicho troll por favor no me toque el bicho el único bicho que tengo decente bien por lo menos este venga por favor por favor por favor alguna carta de daño que no tengo carta de daño yo no sé cómo estoy ganando yo es que no sé cómo estoy ganando carta de daño carta de daño carta de cero tío o la caca o la caca o una caca mayor no puede ser tío venga me cojo la de cero una carta de daño por favor carta de daño carta de daño o boca pez o boca planta yo diría que boca pez bueno ya está ya ha mejorado ha mejorado tenemos que reconocer que ha mejorado sí así se va a quedar pues nada volvemos a poner a nuestro delantero atrás del todo y listo la madre que me parió y este yo creo que lo voy a poner en medio tío Isidoro delante Isidoro es que tiene que Isidoro tiene que ir delante venga chicos se puede la última partida tengo un buen bad line no está muy mal del todo es verdad que le falta daño pero bueno dentro de lo que cabe tiene una carta de cero por lo menos y la boca polla venga chicos la última a ver que nos toca Isidoro se va a sacar la minga Isidoro se saca la minga chicos que sacamos Isidoro en camiseta ¿cómo ganemos? ¿cómo ganemos? ja que mate vamos le hemos ganado José no celebra antes de empezar que luego pierde en verdad sí tiene la boca polla esa que es segura con los pescados así que tengo que tener cuidado Isidoro no le sale ninguna carta al pobre las manitas libres ojalá no me pegue tío nada me va a pegar pobre Isidoro pobre Isidoro 12 de vida 14 pobre Isidoro no encima me corta las cartas y el Isidoro no va a tirar ni la cola Isidoro no va a tirar ni la colita pobrecillo cuando no se puede no se puede chicos no me ha tocado nada y las dos cartas que me ha tocado me las ha bloqueado pues ya ve Isidoro no saldrá la camiseta no eh esta partida o me hago un 3 contra 1 o no me hago nada esta partida es de 3 contra 1 básicamente pobre Isidoro tío no ha podido ni pegar en fin en fin pobrecillo bueno vale hay que reventarle el orto a ese yo diría tiene que pasar turno y como mucho tiene la carta de 0 así que vamos a robarle esto por aquí esto por acá y pues si le da por pegarme esto vale eso 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 le faltaría un golpe para matarlo pues un caballero esto vale lo que hemos dicho tiene la carta de 0 cerramos el orto no me quita nada adiós tiene un dual blade que loco hostia que tiene un dual blade pues venga cabezazo y a tu casa le intentamos robar pum no le robamos flechita cabezazo bocadito a dormir a dormir vale pues volvemos con lo mismo bocadito pam pam robadita aguanto como un campeón y podría pegarle una carta más para intentar matarlo y quitármelo del medio que lo cual voy a intentarlo voy a intentarlo pues lo mismo yo diría que tiene que pasar turno dios ha puesto cintas que loco tío pues nada que loco es tío yo no entiendo a la gente porque está tan puta loca bocadito muy bien bocadito intento robar no hay nada que robar slow el esto flecha cabezazo pan saturno ya de una puta vez ahora me tiras las colas es capaz de tirarme las colas todavía con el de delante no estaría mal hecho si me las tiras yo tiraría doble cola con el de delante o cola picotazo con eso no lo debería matar doble cola cabezazo muy bien flechita vamos se muere se muere se muere nueve de vida marico nueve de vida tía no le tengo que dejar que me mate y él tendría que defenderse con más de 40 de defensa si fuera inteligente se pondría más de 40 de defensa con el de delante y el picotazo le da 40 creo no le da 30 tendría que tirar dos picotazos yo lo he hecho justo para matarlo dejarlo en slap necesito ahorrar energía para el uno contra uno está complicado porque su cola esa me quita mucho y encima le reduce el daño y encima esto le da mucho le pone daño y encima le da mucha defensa está complicado lo bueno que tengo la boca polla y ya sabéis que la boca polla siempre siempre es un berinais bueno chicos está complicada la cosa vale se guarda una energía se la ha jugado a matarme con una yo con esto lo mato y pues si la mosca le tira a la otra y listo y listo bien se va a que me va a pegar no pasa nada nos gastamos uno o los dos pero yo le quito vida pam aunque le dé daño no me ha quitado la puntita le he metido tiene que reflejarse se refleja se refleja se refleja me quiere tirar dos rondas de cuatro yo tengo que intentar matarlo de la siguiente listo se mata el sol nada me quita la defensa me quita la defensa con la colita se va a quitar en la vida se va a quedar punto de caramelo se quita la defensa pum se queda con unos 34 vidas más o menos bueno 29 y saco facilito 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 hemos conseguido las 12 consecutivas pero solo hemos tenido una derrota una derrotita let's fucking go baby las 12 con una derrota amigo amiga de youtube si te ha gustado y te has puesto tan cachondo como yo pues deja tu like y esas cosas que se dicen por aquí un comentario diciendo josele te como los huevos o josele que malo eres me la suda pero bueno haz presencia chiquitín para que sepa que estás por ahí sin más delación chao chao perros chiquitín